Y de esta información quiero pasar a otra que también es de suma importancia tanto a nivel local como a nivel internacional por la trascendencia que tiene y por los impactos que tiene para la población haitiana de manera específica. Tiene un impacto para la población dominicana, sobre todo las que están en la frontera, porque todo lo que engloba Haití, todo lo que tiene que ver con la inseguridad o las situaciones que se dan en Haití, pues son también un asunto de seguridad. Para la República Dominicana y en esta semana hemos visto una serie de manifestaciones especialmente en rechazo al gobierno del primer ministro, Ariel Henry, que el pasado 7 de febrero cumplió el plazo de tiempo establecido en un acuerdo que llegaron en 2020 para que fuera un gobierno de transición. Recuerden que Ariel Henry llegó justamente después o fue nombrado, su nombramiento fue muy cuestionado porque cuando fue nombrado, pues a los pocos días mataron o asesinaron al presidente Jovenel Moïse de Haití, cuya muerte hasta el día de hoy no se ha esclarecido. Se ha condenado, hay una persona que se declaró culpable en los Estados Unidos, pero de hecho el tema de los mercenarios colombianos ha sido una investigación completamente, completamente opaca, compleja, es decir, una serie de elementos. Sin embargo, el asesinato de Moïse lleva a Haití a asumirse en una crisis mucho más fuerte y que en el día, en esta semana, pues comenzó, afortunadamente ya las protestas se han reducido, pero en estos días hemos visto y vamos a compartir con ustedes algunas imágenes de lo que fueron también esas manifestaciones y esas protestas. Ayer, esto que están viendo en pantalla es el discurso que dio el primer ministro Henry a la población haitiana precisamente porque la manifestación en las calles fue abrumadora. Podemos también compartir ese deber, la cantidad de gente que estaba en la calle en Haití, pues ustedes están viendo las protestas que podemos y lo encontramos a través de diferentes portales, de canales de YouTube de Haití que transmitieron las protestas en vivo de una población que se lanzó a las calles precisamente a exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry, multitudes. Algunos lo hicieron de manera pacífica, como en este caso que ustedes están viendo en pantalla, pero también otros lo hicieron de manera violenta, especialmente la que tiene que ver con ese grupo militar que se autodenominó de protección ambiental, que su creación también fue muy cuestionada porque fue en el gobierno del asesinado presidente, pero no son policías, pero sí están al mado. Es decir, por el nivel de inseguridad que existe en Haití, pues la situación es bastante compleja. Entonces, todo este escenario, pues se dio que la multitud, la población salió a las calles y el presidente de Haití, pues se dio la obligación de emitir un discurso en la que básicamente ha dicho a la población de que él no va a renunciar hasta tanto, no se realicen elecciones. Y la disposición de Ariel Henry no solamente es una posición suya, sino también que es respaldada por los Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es una de las naciones que, en términos de la situación con Haití, pues en cierto modo es la que está llevando, digamos, la voz cantante. Aunque Kenya se ofreció para la fuerza militar que iba a apoyar para la transición, para un poco apoyar también a la policía haitiana, todo ha sido a través de los Estados Unidos que ha dado su respaldo y que ha dicho que va también a proveer recursos para tales fines. Pues ayer Henry dio esa declaración diciendo que en medio de esta crisis, digámoslo así, resumiendo lo que le habló en el día de ayer, pues no renunciaría y que se van a crear las condiciones, que Haití tiene dos años o más de dos años creando las condiciones para que hayan elecciones y que la población pueda elegir un nuevo presidente. La última elección que se dio en Haití fue en el 2016, cuando ganó Moïse. Y que luego entonces en el 2017 fue que fue investido como presidente un 7 de febrero, porque el 7 de febrero es la fecha de investidura en Haití por una serie de situaciones que se han dado por la representatividad de pasar de una dictadura luego a tener un gobierno un poco más democrático, vamos a decirlo en ese contexto, tanto por lo que fue la dictadura de Duvalier, luego entonces la transición para su hijo. El 7 de febrero pues en Haití representa esa simbología. Sin embargo, Haití no ha podido salir de esa crisis que está sumada y cada vez es mucho más profunda. Cada vez es más profunda, pero la comunidad internacional también cada vez está un poco más alejada, digámoslo así en ese contexto, porque cuando pensábamos que la comunidad internacional de manera conjunta se iba a abocar a que efectivamente hay una solución a la crisis en Haití, la pasividad pues ha sido más la respuesta que la operatividad en ese contexto. Entonces, hay también otras imágenes, hay unas de hecho violentas que hay con relación a la policía y los manifestantes, que también lo podemos poner un momentito para que ustedes puedan ver cómo se produjo esa situación en Haití, que estos son de los reportes también que ha hecho la prensa internacional respecto a lo que ocurrió. Es decir, que no solo fue la manifestación pasiva de la gente a la calle, sino también las protestas violentas. Hay seis personas que resultaron muertas, entre ellos cinco agentes de los llamados BNBs, que son de la policía medioambiental, que al final no es policía como tal, es decir, pero sí están armados. Entonces, toda esta situación al día de hoy, de acuerdo a lo que se ha leído en la prensa, pues ya se ha calmado un poco. Luego, lo más intenso estuvo días previos al 7 de septiembre, al 7 de febrero, el propio 7 de febrero, que es donde se produjo la manifestación más fuerte. Y ayer, 8, cuando ya Henry habló a la población y que los Estados Unidos, pues ha manifestado su respaldo a Ariel Henry hasta que se hagan unas elecciones. El punto es cuándo en Haití se podrán hacer las elecciones, cuándo Haití tendrá las condiciones para crear ese nivel de seguridad, porque cada día las gangas y los grupos armados están tomando mayor fuerza. Mayor fuerza en el contexto de que ahora retornó Gip Philippe, que fue un senador condenado, que fue golpista, que ha exacerbado a grupos. De hecho, llegó a la capital haitiana el día 6. Esto creó un alboroto y las manifestaciones en las calles también incrementaron. Entonces, la disyuntiva, o lo que uno veía desde la perspectiva de fuera, es Haití dejará y que Ariel Henry renuncie para que entonces asuma la función pública. Una persona que fue condenada por narcotráfico y lavado de activo por estar con criminalidad organizada. Una persona que fue golpista. Es decir, las condiciones de qué opción tiene Haití. Porque lo que hay que mirar en el día de hoy es cuáles son las opciones que tiene Haití para salir de la crisis y la desgracia en la cual está viviendo en estos momentos. O sea, cuáles son las salidas, cuáles son las alternativas, cuál es la visión de la comunidad o de la clase, tanto política como la sociedad civil haitiana, de cara a salir de esa crisis que cada vez está mucho más profunda, que cada vez demanda más de intervención y la sensatez del propio pueblo haitiano. En la República Dominicana y el canciller Roberto Álvarez, cuando ha comparecido ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader, también lo han dicho. O sea, la solución para el pueblo haitiano está dentro del pueblo haitiano. Ahora el punto es cuándo y de dónde va a salir esa solución para el pueblo haitiano. ¿Cómo va a encaminarse a salir de esa crisis donde están las bandas que operan en un 80% de la capital del país? O sea, que hay una policía que no se compara la fuerza policial con la fuerza de las bandas. Es decir, que el panorama para Haití es un poco complejo en estos momentos, más aún porque luego de que Kenia dijo voy a liderar la fuerza multilateral, multinacional, entonces un tribunal le dice no, usted no tiene competencia para hacerlo. Y después de eso tampoco hemos visto cuál ha sido el camino que se ha seguido de cara a ajustar, lo que dijo el tribunal de Kenia, a Haití para que entre ambos países se pueda llegar a un acuerdo y que la policía keniana pueda ir a apoyar a la policía haitiana. Ariel Henry decía que están trabajando y que buscan para que esa fuerza sea una realidad. El punto es qué pasos se están dando, porque eso es lo que se desconoce. O sea, qué es lo que se está entretejiendo, en base a qué se está trabajando. Porque la transición de Ariel Henry, que estaba desde 2020 y en 2021 llegaron también a otro acuerdo donde se dijo que iba a haber el gobierno con varios miembros de la oposición política y que luego entonces se iba a comenzar a la redacción también porque Haití tiene que modificar su carta magna, su constitución, que se iba a comenzar un proceso para la redacción de esa constitución haitiana. Todo básicamente ha quedado, digamos, un poco en el aire. No se ha completado la fase para la transición y también esos otros elementos que son importantes de cara a que se celebren los comicios en Haití, que de manera primordial es una de las urgencias que tiene ese país para definir quiénes son sus gobernantes, quiénes son los que están en el Parlamento, cuáles son, quiénes son los senadores, quiénes son los que tienen autoridad y fuerza para representar ese país, quién va a ser el presidente, quién va a ser el primer ministro. Esa es como la primera pirámide o la primera estructura que Haití debe de definir y es lo que un poco más lejos se está viendo. ¿Cuándo se van a poder realizar estas cuestiones? Y creo que es parte de lo que la comunidad internacional, de hecho, tiene que centrarse a trabajar junto con el tema de pacificar a las bandas. Si algo he visto en estas protestas y que afortunadamente no se ha visto que las bandas se han involucrado, digamos, de manera tan fuerte porque pudo o podría provocarse más muertes, más violencia, pero la situación ha sido un poco más manejada, es en medio de ese marco en relación a las gangas que hay en Haití, con relación a la falta de autoridad gubernamental que también el propio haitiano, el propio pueblo haitiano rechaza porque no reconocen, ya entienden que Ariel Henry no es una autoridad de representatividad para ello. Entonces, de cara a eso, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Qué van a hacer los líderes haitianos y cuáles medidas van a tomar? Porque, aparte de esto, cuando tenemos un pueblo con los niveles de inseguridad que está viviendo, representa también un riesgo para este otro lado de la isla, que es República Dominicana. Ustedes han visto también que el Ministerio de Defensa y las autoridades han anunciado y han informado sobre el refuerzo de los militares en la frontera. ¿Para qué? Básicamente para prevenir que ingresen personas de manera irregular, que también puedan ingresar miembros de las pandas, porque ya las protestas y la gente involucrada, los grupos que quieren generar los golpes de Estado en Haití están próximos a la zona fronteriza, porque están cerca de Juana Méndez. Entonces, que ahí también en estas semanas se produjeron muchas actividades que provocó que Codebi cerrara sus puertas, que provocó que el mercado binacional tuviese bajas. Es decir, que hay una serie de elementos que de este lado también de la isla se tienen que tomar en consideración al momento de abordar esta situación. Con todo esto, ¿qué les digo? Que el tema haitiano es un poco más profundo y la crisis que se vive en Haití es mucho más profunda de lo que nosotros podemos ver desde afuera, de lo que nosotros podemos abordar, porque trasciende no solo el aspecto económico, sino también el aspecto de la estabilidad. No solo el aspecto de la seguridad, sino también el aspecto económico. Es lo que más quería enfocar y es lo que representa para ambos lados de la isla. La República Dominicana tiene a Haití como principal socio, como principal mercado para sus exportaciones. Haití es el segundo socio en términos de exportaciones para la República Dominicana. Es decir, que a medida que esa nación vaya en decadencia, entonces también va a representar un aspecto en las relaciones comerciales entre ambos países. Y las cargas también que puede representar en términos de seguridad y las inversiones que tendrá que hacer el Estado Dominicano en aspectos de seguridad con relación a lo que se puede estar viviendo en la frontera. Es decir, que habrá que tener también mayores responsabilidades o mayores cuidados en torno a cómo se va a garantizar que este lado de la isla entonces no pueda permearse por estos grupos que de una forma u otra han creado una inestabilidad tremenda en Haití. Es un tema complejo, es un tema amplio, es un tema que no lo podemos abordar en pocos minutos, pero sí es un panorama que quisimos compartir con ustedes porque es importante que los propios haitianos y la comunidad internacional establezcan qué va a pasar en Haití a partir de este momento. O sea, cuál va a ser el paso a seguir de cara a que ya Henry no sea un presidente en transición porque el plazo para la transición ya básica ya se ha vencido, o sea, tiene mucho tiempo en el poder, pero también cómo la población haitiana va a tener ese poder de elegir a sus gobernantes y gobernantes correctos en medio de una situación tan insegura como la que están viviendo en estos momentos. Hacemos la pausa, señor director. Al regreso tenemos más. ¡Gracias!